Tenemos un periodo de plazo para recoger credencial de lector, desde el día de hoy hasta el 14 de marzo, que sería el último día para que las ciudadanas no pasen a recoger su credencial de lector, que haya hecho un trámite en el 2023 o 2024. Ya bajó el universo de credenciales que teníamos, bajó, me quedan como unas 180 credenciales por entregar aquí en el municipio de Champotón. El módulo va a estar trabajando aquí en la cabecera municipal de 8 de la mañana a 3 de la tarde, hasta el día 14 de marzo, que sería el último día para recoger su credencial. Los de Ciudad del Carmen y la Ciudad de Campeche están manejando lo que son los movimientos de reimpresión de credencial. Esa reimpresión es un movimiento donde el ciudadano que haya extraviado, le hayan robado su credencial con vigencia, pueden hacer una reimpresión, que sería un trámite idéntico al anterior, misma vigencia, misma foto. Y es el movimiento que se está haciendo actualmente. Ese movimiento tienen hasta el mes de mayo para poder realizarlo.